Gracias, presidente. Creo que necesitamos aclarar un poco lo que estamos votando porque si bien lo que corresponde es que la presidencia someta a votación la aprobación del orden del día, tanto Venezuela y Nicaragua y Bolivia hemos expresado claramente que nosotros rechazamos el orden del día que se tiene en este momento. Por lo tanto, lo que la presidencia tiene que decir es efectivamente someter a votación la la aprobación del orden del día, pero esa no es la propuesta ni de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Bolivia, sino es nuestra propuesta rechazar justamente esa aprobación. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ya que ya que entre las tres delegaciones tienen una diferencia, digamos, de concepción, vamos a hacer un 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 lo que se dice utilizando la la terminología anglosajona, vamos a hacer un ruling. Vamos a proceder a votar en torno a la aprobación del orden del día. Los que estén a favor de aprobar el orden del día, dirán que sí, los que no estén a favor de aprobar el orden del día, dirán que no. Bueno, para mayor claridad, para mayor claridad, y vamos a proceder ya, ya, ya vamos a proceder, para mayor claridad, lo que vamos a votar es el punto número uno de la agenda que dice, presentación del informe del secretario general de la OEA, documento CP barra INF punto siete cuatro veintiuno barra dieciséis. La señora canciller de Venezuela tiene alguna aclaración que formular, por favor, adelante. Por favor, dejen claro que la votación se hace conforme al artículo cuarenta y cuatro literal A, en cuanto a la mayoría requerida. Creo que es el mágico número dieciocho o no. Perfecto, queda claro. ¿Algún otro punto de orden? Y le vamos a dar la palabra para un sí o un no a las distintas delegaciones en este mecanismo democrático de votación. Antiga en Barbiura. No, no, no. I just want to understand what I'm voting on. Oh, my God. And you can appeal to God if you like, sir, but I still would like to know what I'm voting on. Dear sir, we are voting whether to approve, adopt the, no sé cómo se dice la agenda del día, today's agenda as it stands in your screen. If you are in favor of that agenda, you say yes. If you are against, no. Fine. And in casting that vote, am I allowed to speak or just say yes or no? Usted podrá hacer una explicación de voto después. Después de la votación, usted va a hacer toda la explicación de voto que jucio oportuna, señor embajador. Fine. Fine. I'm not trying to make your life difficult, Mr. Chairman, but I'm really trying to understand what's happening here. And my vote is no. Antigua y Barbuda, no. Venezuela, no. Uruguay, sí, por favor de aprobar el orden del día. Sí. Trinidad y Tobago, abstén. Surinam, yes. San Vincent and the Grenadines. No, Mr. Chairman. San Lucia. ¿Quién? San Quintan Lívez. No. República Dominicana. No, señor presidente. Perú. Sí, señor presidente. Paraguay. Paraguay. Sí, señor presidente. Gracias. Panamá. Sí, señor presidente. Nicaragua. No. México. Sí. Jamaica. Jamaica, yes. Honduras. Sí, señor presidente. Haytí. No, señor presidente. No. Guayana. Guayana. Yes. Guayana. Yes. ¿Quién está al lado de Guayana? Guatemala. Guatemala. Sí, señor presidente. ¿Quién está al lado de Guayana? Grenada. No. Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, señor presidente. El Salvador. No, señor presidente. Ecuador. No. Dominica. Costa Rica. No, señor presidente. Costa Rica. Sí, señor presidente. Colombia. Sí, señor presidente. Chile. Sí, señor presidente. Canadá. Yes. Brasil. 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 Sí. Bolivia. No, señor presidente. Belize. Yes, señor president. Barbados. Yes. Bahamas. Yes. Argentina. Sí. Muchas gracias. Eh, le voy a pedir a la secretaría que anuncie el resultado de esta votación. secretario general. Secretario general junto tiene la palabra. secretario general. Thank you, Mr. Chairman. For the votes of yes, twenty, voting no, twelve, abstentions, two. Thank you. secretario general. Muchas gracias, señor secretario general junto se da por aprobado el orden del día. secretario general. Thank you. Gracias por ver el video.